Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 3, 3 minutos. Iniciamos transmisión de inmediato por Telefuturo, Canal 23. Nuestros compañeros Don Aníbal Herrera y Khalil Michel, arquitecto, se integran a este espacio hace un momento. Hola, hola. Sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Dígame, Aníbal. Una salsa. Buenas tardes. No voy a tener que usar eso, porque a Khalil le salió bien recitando la vaina esa toda la tarde. Hay que recitarla. Hay que declarar con fe. Aníbal. ¿Cómo está el sol de la tarde, Aníbal? Todo bien, ardiendo, ardiendo. Qué arde, qué arde. Todo bien, paña boba. Aníbal, antes de que tú inicies, Aníbal, permíteme decir esto, doña Consuelo, lea. Por favor, miren, ayer nosotros tuvimos, por la intermediación de Khalil Michel, la intervención muy interesante de Luis Jepe Zuccar. Jepe Zuccar. Jepe Zuccar, sí, claro. Y yo sugerí que llamáramos al doctor Fernando Fernández, el magistrado Fernando Fernández. Así es. Hoy hay varias manifestaciones de protestas en el interior del país, incluyendo una aquí en la capital que presidió el buen amigo Surún. Miguel Surún Hernández. Miguel Surún, entonces es importante una respuesta, doña, a este tema por parte del magistrado, porque creo que está a punto de llegar. Podemos localizarlo. Sí, sí, claro, claro. El magistrado siempre está disponible, sí. Pero ¿dónde está? Ya la chica tiene el teléfono, si no, lea, lo tiene también. Lea, llámenlo. Sí. Porque ese tema es muy importante. Adelante, Aníbal, discúlame. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Gracias, doña Consuelo, Ángel, Khalil y a todos los amigos oyentes y televidentes. Entonces decía en el introito, en esta especie de introito, que en medio de la tradicional España boba que se da durante la transición, aunque en cierta forma no es tan boba nada porque la pandemia y todo el debate generado a partir de los resultados del proceso electoral como que le han elevado un poco el tono al periodo. Pero al fin y al cabo es un periodo de transición más corto por la posposición del proceso electoral. Estamos hablando de 38 días para las a la toma de posesión de las nuevas autoridades, el presidente electo Luis Abinader y los amigos del PR. Pero bien, precisamente de cara a este proceso se produjo y es la noticia más importante de este día. La reunión por invitación del presidente Danilo Medina al presidente electo Luis Abinader y parte de su equipo para, digamos, ir afinando los detalles de la transición, de todo lo que involucra este proceso. Ayer conversábamos sobre la la inminencia del aumento de casos de el coronavirus en la República Dominicana y de cuáles acciones se iban a tomar. Ya quedó claro de que el y lo dijo el propio Luis Abinader en sus declaraciones al salir de la reunión con el presidente ya de manera privada luego del acto de protocolo de recibimiento y todo de que el presidente Medina gobierna hasta el 16 de agosto y que las decisiones que se han de tomar hasta ese día, pues, constitucionalmente le corresponden al presidente Medina. Pero que, sin embargo, va a haber una comunicación permanente y una especie de labor un tanto conjunta, por lo menos en la coordinación e información de cualesquiera medidas que puedan ser tomadas si las circunstancias así lo ameritan. Luis Abinader dio a conocer ayer los miembros de la Comisión de Transición, aquellos parte de su equipo que estarán en esta Comisión Técnica, la cual estará coordinada por Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y Gloria Reyes. El presidente electo Luis Abinader dio algunas informaciones que pienso que vale la pena comentar. Mantiene su posición de que el despacho de la primera dama no exista, se va a anular, al parecer, esta figura. No así los programas sociales. Él fue claro al decir de que van a continuar los programas sociales. No sabemos si lo de la doble que se prometió en campaña podrá ser una realidad, pero por lo menos da tranquilidad del hecho de que estos programas de asistencia social van a continuar una vez se produzca el traspaso de mando. Yo creo que este proceso electoral, como muy pocos, si sa, en la historia republicana nuestra, deben dejar varios elementos de reflexión. Y me viene a la memoria aquello de que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Y digo esto porque en una parte de sus declaraciones, el amigo Luis Abinader, presidente electo, resaltaba la importancia de la pandemia del coronavirus, de la alta peligrosidad. Dígame. Ahora. Bueno, sí, lo hizo ahora, lo hizo al salir de esta reunión. Y es precisamente por lo que evoco aquello de que una cosa es con guitarra y otra con violín. ¿Cuántos muertos hay por todo lo que ellos decían, que no era ninguna pandemia, sino el gobierno para sacar votos y para hacerse lo gracioso? ¿Cuántas veces dijeron eso? Perdón, Aníbal, sigue. Al amigo que nos llamó, al amigo que nos llamó ahora. Sí, sí. Él quería que no dijéramos eso, ¿verdad? Pues sí lo vamos a decir y lo vamos a seguir diciendo. Y es parte de los elementos que pienso que deben mover a la reflexión, que deben servir a toda la clase política dominicana. Porque ciertamente se disminuyó de alguna manera o se pretendió disminuir la importancia de la pandemia. Pero hoy ya vemos que es toda una realidad con sus secuelas, con sus consecuencias, y que ciertamente hay que prestarle atención. Él dijo esto esta mañana. Pienso que desde el punto de vista de lo que estamos viviendo es positivo. Pero como lección pienso que debemos reflexionar sobre que en una campaña electoral dicen que lo que primero muere, el primer damnificado de una batalla electoral, es la verdad. Es el primer damnificado. Ojalá y podamos... Una campaña electoral y en la guerra. Exactamente, porque al final una batalla electoral es la guerra en tiempos de paz. Exacto. ¿No? Entonces, dentro de esa batalla... No, la frase es con respecto a la guerra. Correctamente. Allí surgió. Claro, porque es que es una guerra. La política es una guerra. Entonces tiene esas similitudes. Pero bien, tomar esto en cuenta, porque decir algo en campaña y entonces luego contradecirse no deja un buen sabor de boca, es lo que quiero decir. ¿Tú decías, Ángel? Sí, te quería definir, Aníbal, aunque dejaste un poquito atrás ya, no quería interrumpirte. Luis, yo tengo aquí el discurso de Luis, que tomó como seis minutos, que lo voy a analizar esta noche. Él dejó establecida una comisión general con tres subcomisiones. Sí, sí. Una subcomisión técnica que la dirige Macarrulla. Claro. Qué bueno que está allí Gloria Reyes y el buen amigo Seara Hatton. Una comisión de nombramiento. Sí. La que va a ser el gabinete. Evaluación de personal. Para hacer los nombramientos del gobierno. Y una de protocolo. Y una comisión que va a dirigir el protocolo para las actividades del día de la transición. Así es. Estos son los tres grupos para que la gente tenga una idea de por dónde es que anda la cosa. Sí, no, yo lo iba a mencionar. Pero me referí que entraba. Esa información está servida, exacto. No, no, no. Porque es que... Lo que la gente no se la puede localizar. No, no, no. No está claro en todas partes. Ajá. No, no. Es como dice Acosta, es así. No está en todas partes. No está claro. La gente creyó y se quedó con una parte del discurso de él. Por eso estoy diciendo que lo tengo para analizarlo porque es bastante largo. Él toca varios aspectos. Y él completa las tres fases, pero la prensa solo recoge una. Una comisión, que es la técnica donde él dio los nombres. Pero hay dos más que no han sido integradas. Bueno, así es, así es. Y además de las tres comisiones, ya la primera pues está en coordinación. Esa es la que va a trabajar con la homóloga que nombró el presidente mediante decreto, encabezada por el ministro Montalvo, José Ramón Peralta y los demás integrantes, para coordinar todo lo que tiene que ver con los actos del traspaso de mando. Y esto pienso que lleva también tranquilidad en cuanto a que se están ya cumplimentando los procedimientos, repito, 38 días para la toma de posesión del nuevo gobierno. Pero cuando se habla de lo por venir, se ha dicho de manera extraoficial, y pienso que sería un anuncio también positivo, la posible permanencia del actual gobernador del Banco Central. ¿Pero quién ha hecho ese anuncio, señores? Eso es una propuesta, Aníbal. Si usted me escucha, dije, de manera extraoficial se ha comentado la posibilidad. Pero que eso no es verdad, de manera extraoficial. Eso es un comentarista, uno que lo dijo, y otros lo han repetido. Yo misma dije, pero no es de manera extraoficial todavía. Pero hay un grupo de economistas, doña Consuelo. Yo he entrevistado dos esta semana y hoy es miércoles, que tienen el mismo planteamiento, pidiéndole a Rubí que lo dejen, que lo dejen un año. Que es Héctor Valdés el que está en la búsqueda, o que el PLD es el que está en la búsqueda de que den a él. Ellos tienen que poner su gobernador del Banco Central, que es Pedro Silverio, que es el que suena, que por cierto, que tendría que renunciar a la pensión que tiene en el Banco Central. Muy buena pensión. Muy buena pensión, después de siete largos años de trabajo. Con una tercera parte de esa yo me retiro. Millonaria. Pero tendría que renunciar a ello, por lo menos suspenderla, en lo que es el gobernador del Banco Central. La ley establece tiene que suspenderla. Bueno, entonces, como decía, se ha comentado de manera extraoficial esto, que de concretarse pienso que sería una señal positiva para los diferentes actores y sectores económicos de la nación. Pero eso sería un reconocimiento de que Danilo estaba gobernando bien. Danilo, tú, pero espérate, pero tú crees que, o sea, tú crees que, escúseme que yo, escúseme, tú crees que un gobierno que sube, que ha acabado con el gobierno de Danilo, que le ha dicho de todo, que le ha dicho inepto. Ahí hubo un comentarista, me decía, Ángel, que le dijo al señor que nos llamó, que Gonzalo no tenía ni un quinto curso de primaria. Que su nivel no daba ni quinto curso. No daba para un quinto curso. Yo lo tengo grabado al señor. Van a dejar un reconocimiento a Héctor Valdés, de que hizo un buen gobierno en la parte económica. A quien le decían, a quien le decían. Serían unos estúpidos. A quien le decían que era un maquillista. Perdón, exacto. Entonces serían unos estúpidos si hacen eso. Pero lo hacen. Me retiro para que puedan terminar. Termina, Ángel, tú. No soporto esta cosa. No la soporto. Me ponen de mal humor. Abul. Bien. Bueno, decía que... Yo... La doña... Vamos a retomar. Adelante, Aníbal. Adelante, Aníbal. Esa es, doña Consuelo. Solo se integra ahora. Pedro, te falta un poco de luz. Resuélvelo y cállate. Adelante, Aníbal. Esa es doña Consuelo. Todos la conocemos. Se te pegó, doña Consuelo. Bueno, si esto es así, de confirmarse... Apaga el micrófono. Pienso que sería un mensaje positivo a los actores económicos, a la economía en sentido general. Porque hay que reconocer el acierto en el manejo de la política macroeconómica. Y tomando en cuenta la crisis tanto económica como sanitaria que vive la República Dominicana, este mensaje positivo de enviarse contribuiría a calmar a los diferentes agentes económicos en medio de la mar picada y turbulenta. Y que cuando las aguas vuelvan a su nivel normal, Luis Abinader, en todo el derecho que le asiste como presidente de la República, pues puede nombrar a otra persona. Pero es algo que se ha estado comentando con bastante insistencia. La posibilidad de que esto se pueda concretizar. De concretizarse, reitero, de manera particular quien les habla. Entiende que sería un mensaje positivo al sistema económico de la República Dominicana. Y eso es innegable. Ahora, la decisión reposa en manos del presidente electo. Ese es su derecho y la facultad constitucional que él tiene. Hay un aspecto con eso, Aníbal, que es bueno que el país... Yo le critico al PLD que teniendo gente con tanto nivel en materia económica, no generó una expectativa en torno a un sustituto de Andrés Valdés Alviso. Héctor. El país de Héctor Valdés Alviso. El país necesita tener como la certidumbre de que si fulano faltare, ¿quién va a sustituirlo? Entonces, depender de una sola persona eternamente para la estabilidad macroeconómica no es saludable. Yo lo he dicho aquí varias veces. Yo lo he dicho aquí varias veces. Sí, eso es así. Por cuanto podría ser factible ese asunto de cambio. Terminaste, Aníbal. Eso es así. Bueno, ya finalmente, para terminar, el encuentro de hoy, primero envía un mensaje de calma al país político en el sentido de que está operando el proceso de la transición, que va en marcha. Lo que dijo el presidente electo Luis Aminader al salir del encuentro en cuanto a que es un tema de nación importante esto, que el tema de la pandemia del coronavirus es un tema de nación y ciertamente lo ves todo el tiempo lo ha sido. Es lástima que muchas veces la campaña electoral trata de opacar ciertas realidades, pero ya la campaña pasó. Ahora tenemos que enfrentar esta realidad y solo de manera conjunta vamos a poder salir a camino. La comunicación entre los dos equipos fundamental. Ahora, si el gobierno actual encabezado por el presidente Medina tomará una u otra decisión, lo sabremos en los próximos días. Pero luego de la reunión que hubo con el equipo, con la comisión de combate al coronavirus, creo que anoche el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, a través de la red social de Twitter, emitió algunos pronunciamientos destacando que por ahora las autoridades nacionales no van a tomar medidas. Ay, qué bueno. Dentro de lo que es la comisión, sino que se mantiene el estado de epidemia que fue declarado mediante decreto y en cumplimiento de la ley general de salud. Esto sí se mantiene y el llamado a las medidas de prevención, el uso de mascarillas, el distanciamiento social para contener, porque la verdad es que ya hoy en las últimas 24 horas, creo que en mil cincuenta y un nuevos casos. Esto es de tomar en cuenta. Esto sigue avanzando, señores. Tenemos que darle la importancia que tiene para después no llorar lágrimas de sangre.